Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que sintonizan Gerencia para Todos y que también nos siguen a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tenemos también la conexión con nuestro portal en YouTube, donde está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos desde el año 2006. Ahí están todos agrupados. Vamos a hacer una conexión remota con CEDICE, con la organización Parlamentemos, dirigida por el doctor Luis Alfonso Herrera. ¿Cómo está? Buenos días, doctor Luis Alfonso. ¿Cómo le haces? Buenas días, Rafael. Un gusto. Mire, hoy queremos conversar, doctor Herrera, sobre los aportes, las ideas que tiene CEDICE, parlamentemos, el Observatorio Económico Legislativo en cuanto a las soluciones para que Venezuela, nuestro país, surja con la posición económica que merece en el orden mundial y en el orden del bienestar de todos los habitantes de este país. Muy importante, Rafael, no solamente analizar la realidad, sino también, como señala, presentar propuestas, propuestas además que puedan ejecutarse una vez que las condiciones políticas lo permitan. Bueno, CEDICE es una organización que, como de pronto algunos oyentes sabrán, tiene más de 30 años de trabajo en Venezuela y actualmente tiene varios observatorios a través de los cuales no solamente hace monitoreos, sino también propuestas justamente para resolver estos graves problemas que, lamentablemente, los venezolanos hoy día enfrentamos. El Observatorio de Gasto Público, el Observatorio Económico Legislativo, el Observatorio de la Propiedad y el Portal Parlamentemos, que básicamente es de seguimiento y apoyo, digamos así, a lo que es la labor tanto de control político como legislativa de la Asamblea Nacional. Bien, en cada uno de estos observatorios y portales se dice ha venido generando una cantidad de propuestas sobre los temas, digamos, más urgentes desde el punto de vista económico que habría que analizar y cambiar en el corto plazo para que la situación, digamos, económica y social de los venezolanos comience a cambiar, aunque no hay fórmulas mágicas en esto, sino que hay que esforzarse, hay que tener un poco de sacrificio, pero también se pueden hacer las cosas bien si se aprenden de experiencias de otros países y también un poco de los errores, de los muchos errores que en Venezuela hemos cometido en materia de política económica. En primer lugar, Rafael, hay propuestas tanto legislativas como de políticas públicas para desmontar lo que es el control cambiario y el control de precios, generando el menor impacto en lo que es, digamos, el sector más vulnerable de la población en Venezuela, ¿no? Es decir, sin generar un shock que deje sin alimentos, sin medicamentos, sin acceso a servicios básicos a la mayor parte de la población que se encuentra en situación de pobreza. Hay, digamos, propuestas en este sentido, no solamente de liberalización o de desregulación de la economía, sino también de ayudas directas a estos sectores más vulnerables a través de una modalidad de subsidios que no genera demagogia, dependencia, populismo, sino más bien empoderamiento. En segundo lugar, hay propuestas sobre la materia monetaria, si en Venezuela es necesario para poder salir de esta situación, bueno, de inflación asfixiante, la dolarización de la economía, si es posible, digamos, asumir la política que en Ecuador en su momento asumieron, o por el contrario, hay algún mecanismo para revivir, si cabe la palabra, el Bolívar. No, y un tema también de confianza, doctor Herrera, un tema también de confianza, ese conjunto de medidas, las que está ya, las que está usted prefigurando, generan un ambiente de confianza que invita a la inversión nacional, a la inversión internacional, a intervenir en una economía sana. Claro, claro. De hecho, conectado con esto de la confianza muy puntualmente, en el observatorio de gasto público hay propuestas para ser más transparente, para que haya rendición de cuentas y reducir la burocracia ineficiente, parasitaria y que genera corrupción en buena parte de la administración pública venezolana. Y en el observatorio de la propiedad hay una propuesta legislativa fundamental para esto que mencionas, Rafael, de restitución y garantía de la propiedad privada. Dado que ha habido una política sistemática de desconocimiento, de violación de la propiedad y la libertad económica, es necesario adoptar una medida legislativa que no solamente ponga límites y elimine, digamos, esa política de raíz, sino también de reparaciones y de garantías jurídicas de que esas violaciones no se cometerán, de que habrán indemnizaciones o habrá devolución de los activos ilícitamente tomados, justamente para que esa dinámica que tú mencionas se dé. Esto, por cierto, se ha aplicado en otros países que con éxito, los países de Europa del Este, que ya hoy día son parte de la Unión Europea y tienen economías estables, en su momento se aplicaron y por eso los venezolanos tenemos que estar muy pendientes, digamos, de esos buenos ejemplos que se dice ha tomado muy en cuenta en esta propuesta que mencionas. Mira, doctor Herrera, algo importantísimo. Las personas interesadas en tener esta información sobre estas ideas de, se dice, parlamentemos y de los diferentes observatorios que dirige se dice, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, bueno, directamente a través de nuestras redes sociales, la cuenta en Twitter de se dice, arroba se dice, punto org, de parlamentemos, arroba parlamentemos, punto B, y también las páginas web directamente, la página web de se dice, a través de ellas pueden acceder a los observatorios que he mencionado, el observatorio de la propiedad es país de propietarios, punto org, parlamentemos es parlamentemos, punto org. Ahí tienen información de todas estas propuestas que les he estado mencionando. También pueden ir directamente a CEDICE, está en el sótano del edificio de la Cámara de Comercio, allí en Los Cabobos, hay publicaciones sobre esta materia de control de precios, sobre la dolarización, sobre la reducción del tamaño del Estado, sobre el proyecto de ley de restitución de la propiedad, en fin, todo esto está suficientemente documentado allí, en nuestra sede, de manera que es cuestión de hacer contacto, de documentarse más y de ser muy activos porque las decisiones se están comenzando a tomar desde ya, no solamente en la Asamblea Nacional, sino en otros sectores, y los ciudadanos tienen que tener información y tienen que tener entendimiento de lo que se hace o no para poder participar con criterio y aportar, como tú bien señalas, a la reconstrucción del país. Excelente. Bueno, queremos agradecer al doctor Luis Alfonso Hernández. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la Gerencia en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.